El término de la alerta sanitaria significó el final para ciertas medidas restrictivas, pero no que la pandemia haya terminado. En algunos sitios del mundo se han producido aumentos de casos y el retorno del uso de mascarilla para evitar aumento de los contagios. Y es que según especialistas, el virus causal de la enfermedad COVID-19 ha ido evolucionando a lo largo de la pandemia. Mientras haya replicación viral, van a aparecer mutaciones. Las que ya hemos conocido y las que hemos llamado como subvariante. En estos momentos predomina Omicron y la más reciente boga identificada es la BF7. Cada vez que una de ellas predomina y tiene características que le permiten entrar mejor a las células y esquivar la respuesta inmune, vamos a ver piques o brotes o aumentos del número de contagiados. La cobertura de vacunación de la población está directamente ligada a cómo afectan estos brotes de la enfermedad en cada país. Aquellos países como el caso de Chile, con coberturas altas de vacunación y ojalá con la dosis bivalente que está diseñada especialmente para proteger contra Omicron, uno espera mayor resiliencia y es decir que puedan haber más casos, pero que sean más leves con una disminución y protección respecto de muerte o de enfermedad grave. Países que tienen menor cobertura de vacunación o que tienen vacunas con tecnología distinta de la mRNA, que son las vacunas de Pfizer o Moderna, pudieran también verse más afectados producto de que tengan menor grado de protección contra el virus. De la misma manera que quienes estén muy alejados de su última dosis de refuerzo también puedan estar más vulnerables. De ahí la importancia que adultos mayores y personas con enfermedades de base tengan al día su vacunación, junto a otras recomendaciones que es imprescindible a recordar. El llamado, la invitación número uno es estar vacunado o lo más al día posible para tener protección contra enfermedad grave o mortalidad y no así para contagio y ante casos sospechosos, realizar el testeo que si uno tiene el acceso al método PCR, bueno, ideal, pero el antígeno saliendo positivo nos permite ya aislarnos y tener una conducta clínica en los casos, sobre todo cuando hay empeoramiento del paciente. Son medidas y acciones que se deben mantener para evitar contagios de una enfermedad que por ahora sigue presente y que puede causar graves problemas a la salud.